Y otro fin de semana de magia, color y bullicio se vivió en Encarnación, Mercedes. Totalmente, además el tiempo se prestó, se podría decir, porque estuvo soleado durante el día y muy agradable durante la noche. Aproximadamente 12.000 personas llegaron hasta la capital del carnaval para un disfrute total. Fiesta en las heladerías y alegría en todo el centro cívico de Encarnación. La tercera noche del carnaval fue un éxito total y el público no defraudó. Las comparsas y clubes brindaron un espectáculo inolvidable a miles de personas de todas las edades. La fiesta se vive a pleno y la capital del verano paraguayo no para de celebrar. El clima se prestó y aproximadamente 12.000 personas disfrutaron al máximo de la mayor fiesta del país. Sí, estábamos preparados para esto, traemos un gran show, el Petirosis. ¿Cómo te sentís? Ya bailaste en las fechas anteriores, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y estamos muy contentos hoy, más que nada, porque hay gente. Increíble, mirá, es una sensación magnífica. Yo creo que el sábado pasado tuvimos una buena recurrencia de gente, pero hoy el Sambódromo explota contenta por esto. Yo vim con mi novia, con mi novia. ¿Cómo es tu novia? Con mi novia, ella es paraguaya, de Asunción. Yo soy brasileño. ¿Difrutando bailando? Ah, muchísimo, muchísimo. Excelente o carnaval, muito bom, muito bom mesmo. Hermoso, hermoso país tienen ustedes. ¿Quién es el primer? A Encarnación, sí. ¿Quién les parece? Hermoso, hermoso lugar, muy lindo, limpio. Las calles hermosas, la costanera increíble. Coronel Oviedo. ¿A todas las familias? Sí, acá, el grupo. ¿Qué tal está pasando? Súper. ¿Quién? ¿Escríbase por dónde? Sí, súper. ¿En Pilar, Cerrito, Ñembucú? ¿La primera vez o siempre? Sí, la primera vez. ¿Qué les parece? Espectacular. Espectacular. Los clubes y comparsas con sus presentaciones contagiaron al público de alegría, diversión y ninguna persona se quedó con las ganas de bailar, saltar y corear las diferentes canciones. Sí, la primera vez. Súper, súper bien. Siempre vengo. Yo soy de Asunción. Súper bien. Yo con las amigas. Mucho mejor. Disfrutando de la noche. Toda la familia. Toda la familia, toda la familia de amigos. ¿Están disfrutando? De maravillas. Vengan al carnaval de encarnación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espectacular, súper. ¿Con quién, con la familia, con amigos? Con mi novia y con los amigos de mi novio. Y a full a full y gustando en familia. ¿Qué le parece? Espectacular, espectacular. Divino, mi hija, mi amor, dulce, mi marido. Espectacular, súper. Si venís al corso no podrás evitar zambar y cantar al ritmo de cada comparsa. El carnaval encarnaceno se siente a pleno reuniendo a miles de personas de distintos puntos del país y del extranjero. Ciencias de género. Adiós. Adiós. Ayron. Adiós. ¡Gracias!